Cuando un actor pega el salto del circuito teatral a una pantalla caliente, y de pronto hace pie en el prime time, suele haber un cambio notable en el modo de reconocer ese trabajo. La cara se vuelve familiar en la calle, se corre el velo del nicho y entra a tallar la popularidad. A cuento de su coprotagónico en Morir de amor, la serie que protagoniza a Griseldas y Chiliani por Telefe, Esteban Bigliardi busca, a pedido de Clarín, alguna reacción ajena en particular que lo haya sorprendido. No, no recuerdo nada extraordinario. Bueno, tengo una insólita pero esperable. La de mi mamá, dice el actor de 45 años, con una mezcla de gracia y ternura. Y los segundos de silencio hasta que abre las compuertas de la intimidad alimentan la curiosidad. Atracción fatal, la que sintieron de entrada Elena, Griseldas y Chiliani, y Juan Deseado, Esteban Bigliardi, y T. Morir de amor. El día del estreno, obviamente, mamá estaba al pie del cañón para ver el programa. Y parece que al cuarto de hora dejó de verlo. Al día siguiente la llamé y le pregunté, y, ma, ¿qué les pareció? Mirad, la verdad, vi hasta el minuto 15 y no lo soporté más, no podía creer que mi bebé estuviera haciendo esas cosas. Tu padre sí lo vio hasta el final y me dijo que era increíble. Así son mis viejos, auténticos, comparte en el bar del diario, con un yogur y una frescura que se agradece del otro lado del grabador. Con su amigo Estabel Lamote y dos actrices fundó la compañía teatral El Silencio, muy valorada en el circuito alternativo. Y como tomó el bebé de 45 añitos esa devolución, muy bien, sentí todo el amor del mundo. Y, si lo analizo a fondo, hay algo interesante en ese tipo de comentario. Como cuando la gente, te dice, uy, qué fuerte, o, me costó verlo. Eso quiere decir que se está logrando el verosímil. ¿Qué cos rechazo, incomodidad o miedo está bueno? En la serie que Telefe emite los miércoles a las 23,30 y que ya está disponible, completa, en el catálogo de Flow, Bigliardi interpreta al meteorólogo Juan Deseado Molina, un viudo que entra en contacto con Elena, abogada de una prepaga que debe autorizar o rechazar tratamientos para pacientes terminales. Él se pone en contacto para tramitar el seguro y, a partir de ahí, llega a muchas mujeres a las que les queda poco de tiempo. Y él se los acorta un tanto más. En principio, ese papel iba a estar a cargo de Leonardo Esbaraya, pero se bajó pocos días antes de las grabaciones. Leo es uno de los mejores actores que tenemos en la Argentina. Y en su salida no hubo nada escandaloso. Me llamaron, yo estaba en Berlín trabajando, vine y me zambullí en esto que me cerraba por todos lados. Telefe, Griselda, una historia diferente y la mano y la mirada de Ana Iberneri, que es una directora que me fascina. La semana previa a las grabaciones me temblaban las manos. Pero una vez que me zambullí de 8 de la mañana a las 19, en Lugano, ciudad de Vita, en el centro, en ese trajín hermoso que fue este rodaje, dejé los nervios de lado. Para eso ayudó mucho la sensibilidad de Gris y la de Ana Iberneri. Para, de entrada, darme una confianza tremenda, hace poco me crucé con Esbaraya en un lugar de comida macrobiótica y me tiró la mejor. Es un caballero. Bigliardi es hincha de River, está casado y tiene un hijo de 3 años. Todas las mañanas corre por la reserva ecológica. ¿Cómo se puede pincelar al personaje, un asesino que intenta justificar emocionalmente sus crímenes como hermoso? Me permitió manejar muchos matices, es oscuro y seductor al mismo tiempo. Me gusta que nos animemos a contar esto, que es jugado. Es un producto con una mirada distinta, la cámara está puesta en un lugar poco habitual para la tele. Hay un suspenso que atrapa, y, por momentos, más que, morir de amor, es, matar de amor. El gran acierto de Anai fue su convicción de que no podíamos hacer un malo típico, porque eso aburre. Lo complejo suele gustar, la intención no es justificarlo, porque es horroroso lo que hace, pero sí tratar de entenderlo, ¿qué fue lo que lo llevó ahí? ¿Qué traumas arrastra? El matame que pide el personaje de Nacha Guevara, con un pésimo diagnóstico, en el primer episodio obliga a repensar esa muerte, claro, eso te lleva a preguntarte si le está haciendo un favor, le está quitando sufrimiento, porque la mata. Todo eso saca al espectador de la comodidad de cuando le dan todo servido. Primer capítulo de la serie, Juan, Bigliardi, conoce a Alcira, Nacha Guevara, en una participación especial, a quien termina asesinando. Nacido en 1973 y criado en Urlingam, se recibió de abogado a los 23 años. Enrollé el título, hice un curso de guardavidas, trabajé en un balneario de Villa Yesel, viajé mucho tiempo por el mundo buscando un que, estaba algo perdido. Fui mozo, cartero, administré un local de ropa, hice de todo. De chico siempre me fascinaron los libros, en casa había una biblioteca muy grande, mis viejos son muy lectores. Había algo con el mundo de la literatura y del cine que me fascinó desde pibe, recuerda, con la mente puesta en ese chico que soñaba con ser capitán de un rompehielos. Los dos Esteban, amigos y colegas, Lamote y Bigliardi trabajaron juntos en la película, Villegas. Ahora rodarán juntos, los delincuentes. Y cuando entra en cancha el actor, en un momento arranqué a trabajar en una parrilla de Puerto Madero, donde conocí a Esteban Lamote. Ahora somos muy amigos. Che, venía a hacer unos talleres de actuación, no sé qué. Yo ya tenía programado un viaje muy largo por Europa del Este, volví y empecé a tomar clases. Arranqué por el Centro Cultural Rojas, en un curso de Sergio Boris y en las primeras clases sentí piel de gallina. Al poco tiempo tuve la certeza, ah, es esto lo que quiero. Y luego me formé con Alejandro Catalán, Soch, de Toto Ferro en El Ángel, con Guillermo Angelelli y Javier Doulte. Y, en un momento, con Esteban, Pilar Gamboa y Romina Paula, formamos la compañía El Silencio, con la que hicimos obras como Algo de Ruido hace el tiempo todo entero. Otro momento importante fue cuando hice ala de criados, de Mauricio Cartún. Él es una persona muy inspiradora. Y hace seis o siete años empecé a vivir de esto. Híncha de River, antes era un fanático calentón, ahora estoy más tranquilo, es hijo de un plomero y restaurador de objetos y de una psicopedagoga. Se recuerda montando las situaciones que con el tiempo se pueden interpretar como puestas teatrales que un rato antes había leído. Si lo pienso puedo entender que esto estaba en algún lugar, pero digamos que hice un camino largo. Largo e interesante hasta llegar aquí, dice, definiendo el aquí, como un gran momento artístico, que lo encuentra filmando una ópera prima, grabando una ficción para la TV pública y esperando la fecha de arranque del rodaje de Los delincuentes, junto a su amigo Lamote, a las órdenes de Rodrigo Moreno, en enero me voy de gira teatral a Chicago, con arde brillante en los bosques de la noche, y en marzo, a Hong Kong. Ojalá pueda hacerlo con mi mujer y mi hijo, Lolo, de tres años. Además de actuar, se ve que viajar es otro de sus verbos preferidos. Punto. De hecho, en ese ir y venir se fue encontrando.